April Fool, es el día de los inocentes pero en la versión inglesa y en vez de hacer cualquier tontería ellos se le ocurran y hacen vídeos graciosos. Por eso en el vídeo de hoy te vamos a enseñar las ideas más locas que han presentado algunas empresas tecnológicas en el April Fool's 2016. Google es la empresa a quien más se le ha ido la pinza este año en el April Fool's. Por ejemplo, y empezamos con mi broma favorita de este año, vimos como en YouTube ahora podemos ver los vídeos en 360 grados junto a My Man Snoop Doggy Dog. Por cierto, ¿os habéis fijado en sus gafas? Google también ha decidido ir un paso más allá en la realidad virtual y este año, aparte de las Google Cardboard, ha presentado las Google Cardboard Plastic, una experiencia auténticamente inmersiva. Y es que ¿qué hay más real que la realidad? Pero también hay otras propuestas como por ejemplo la empresa de telecomunicaciones norteamericana T-Mobile que nos ha presentado el soporte para el móvil del futuro. Con esto metido en la cabeza podremos seguir disfrutando de la pantalla de nuestro teléfono móvil mientras nos movemos por el mundo con cierta facilidad. ¿Y qué os parecería empezar a poder sentir el sabor de una fotografía? Esto es precisamente lo que proponen desde OneTable, que dicen que empecemos a lamer las pantallas de nuestros teléfonos móviles. Por cierto, os quería recordar que se descubrió hace poco que muchos teléfonos móviles contenían restos de bacterias fecales. En este April Fool's también se nos ha intentado colar bromas alrededor de la ropa. Por ejemplo, hemos podido conocer la nueva línea de ropa de H&M basada totalmente en el estilo de Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook. Un estilo que no es de los más vistosos del mundo, pero bueno, requiere poca ropa. Por otro lado, Samsung nos ha presentado su Internet de los pantalones, una especie de pieza de ropa con sensores que te indica cuando tienes la bragueta abierta, por ejemplo, o cuando deberías empezar a bloquear la nevera porque hay mucha presión en el botón de abrochar. Volvemos a Google, concretamente a Google Holanda, porque en Holanda saben mucho de bicis, entre otras muchas cosas, como diría Snoop Dogg. Resulta que han presentado el primer modelo de bici autoconducida y es impresionante. Pero en el April Fool's de este año una cosa ha quedado muy clara y es que eso de hacer bromas no siempre es muy gracioso y si no que se lo pregunten al equipo de Gmail que ha recibido muchísimas críticas por haber hecho que mucha gente incluyera un GIF en sus correos sin querer. Se ve que eso de enviar un currículum a una empresa donde quieres trabajar y que se te cuele por el camino un GIF de un Minion, pues no le ha hecho gracia a mucha gente. Este año ha habido muchísimas más bromas muy interesantes, muy divertidas, las puedes ver todas en el enlace que encontrarás en la descripción de este vídeo por si quieres leer más. Incluso verás la broma que hemos hecho aquí en Softonic. A ver qué te parece. Ahora, ir a ver todos esos vídeos, no os preocupéis por mí, yo me quedo aquí que nadie me espera en casa. Nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias.